Quisiera contarte que estando a tu lado Mi vida ha cambiado por tenerte a ti Que me has hechizado, que me has cautivado Desde el primer día en que te conocí Quisiera explicarte que todo mi empeño Está en ti a mi lado, te sientas feliz Que juntos luchemos por este amor nuestro Para que sea eterno y nunca tenga fin Tú llenas mi vida de claros deseos Que estoy descubriendo el amor de verdad Yo quiero entregarte toda mi esperanza Toda la alegría de poderte amar Porque sé que estando contigo siento Ese hermoso sentimiento Que entiende mi corazón Y verás iluminarse una estrella Para reflejarse en ella Todo nuestro inmenso amor Quisiera contarte lo que en mi alma existe Cuando tú te marchas, cuando tú no estás La noche es eterna, las horas son tristes Y abrazo la almohada queriendo soñar Quisiera explicarte que en toda mi vida No me había sentido así de feliz Por eso te pido, por Dios, que me digas Que también me quieres, que tú estás por mí Tú llenas mi vida de claros deseos Y estoy descubriendo el amor de verdad Yo quiero entregarte toda mi esperanza Toda la alegría de poderte amar Porque sé que estando contigo siento Ese hermoso sentimiento Que entiende mi corazón Y verás iluminarse una estrella Para reflejarse en ella Todo nuestro inmenso amor Porque sé que estando contigo siento Ese hermoso sentimiento Que entiende mi corazón Y verás iluminarse una estrella Para reflejarse en ella Todo nuestro inmenso amor Porque sé que estando contigo siento Ese hermoso sentimiento Que entiende mi corazón Y verás iluminarse una estrella Para reflejarse en ella Todo nuestro inmenso amor Todo nuestro inmenso amor Y verás iluminarse una estrella Y verás iluminarse una estrella